Se que soy muy tóxico, te gusta no mientas mi amor Se que en la relación, yo soy el que mando Son las tres cincuenta y dos, ahora que quieres mis besos Quien te los da mejor, no hay nadie como yo La neta si me encelo, si veo que andas con otros También te la pongo, no juegues con fuego Quiero decirte la neta que me siento El hombre más afortunado en tenerte aquí a mi lado Hay diferencias, peleas que con besos Se resuelven como si nada, mucho más mejor en la cama Y ahí te va chiquitita Tus amigas te dicen que soy muy controlable Solo a veces, diles que tú también Nos vemos los dos muy bien, se enojan cuando nos ven Somos diferentes, complicados a veces Soy Mandy y eso lo sé, no quiero andar con nadie Prefiero quedarme contigo para siempre Quiero decirte la neta que me siento El hombre más afortunado en tenerte aquí a mi lado Hay diferencias, peleas que con besos Se resuelven como si nada, mucho más mejor en la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!